Música Pues comentábamos en este programa que en este desparrame nacional en el que ya perdemos la capacidad de sorpresa pues hay circunstancias que nos duelen pues especialmente y hablábamos también pues como las víctimas del terrorismo gracias a este personaje que ha decidido no sacar sus posaderas de la Moncloa y mucho me temo que además lo va a conseguir pues gracias a él pues el insulto, la humillación, las vejaciones y la falta de dignidad que al final pues se está teniendo España y los españoles bueno pues uno de ellos a mí me ha llamado mucho la atención esto ya viene de atrás hablo del festival de San Sebastián y pone una alfombra roja de pronto un reportaje en el que el protagonista, vamos a ver, de quién estamos hablando de yo su ternera se pidió por activa y por pasiva que no se pasara esa entrevista, ese documental que no sé cómo se llama ni me importa en absoluto no se hizo caso se pasó y ahora resulta que la noticia me viene fenomenal porque tenía Jordi Évole un premio y resulta que se lo han quitado se lo han quitado por este documental de de yo su ternera que es una entrevista donde además el tipo está encantado de conocerse a sí mismo se le está encantado encantadísimo de hablar con yo su ternera yo su ternera no necesita una entrevista necesita cárcel y buenos barrotes bueno resulta que le han quitado el premio y concretamente es un premio que, que, que espérense que de pronto se me se me ha pasado es un premio por este documental pero quienes ofrecían el el premio el premio lo ofrecía un momentito que esté me he saltado yo unas cuantas noticias les ruego por favor que me que me disculpen es además amigos en el pueblo de Ávila concretamente es quienes han reculado y han decidido no otorgar finalmente este premio al periodista catalán tras las polémicas declaraciones que han hecho en el festival de San Sebastián sobre la banda terrorista ETA y bueno el ayuntamiento de la localidad abulense de Pedro Bernardo que desde aquí felicitamos con enorme entusiasmo ha decidido por recular en su decisión de conceder este premio y bueno pues se lo han otorgado un premio póstumo al fallecido comunicador Pepe Domingo Castaño que vivió el periodismo radiofónico con pasión durante toda su vida no vamos a no iremos a comparar verdad a un tuerce botas con un comunicador para la historia os paso este tema que sabía que os iba a gustar pues mira es que Jordi Evole realmente lo que está haciendo es allanar el camino al pacto entre ETA y el PSOE está intentando blanquear a un asesino un asesino al que la fiscalía le pide 2.354 años por 11 asesinatos los cuales varios de ellos niños pequeños y por 88 delitos de asesinato frustrado a un criminal a un criminal no hay que darle voz es o sea como como se puede hacer una operación de blanqueo de semejante calado de semejante monstruo precisamente para intentar hacer ver como bueno el PSOE el PSOE lo va a pactar con ETA entonces bueno hay que pasar página no 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 que este es una persona que ha asesinado 11 personas y ya está implicada en 88 asesinatos frustrados y recordemos espero no estar equivocada este este tipejo este personaje infecto participó en el terrible atentado del cuartel de Vic no estoy equivocada verdad estoy hablando de Zaragoza de Zaragoza efectivamente efectivamente el de Zaragoza pero bueno estamos en con las fotografías de los niños es que es que yo estoy recordando esa portada con los niños ensangrentados y aquellas criaturas en brazos sin vida bueno es que los terroristas dijeron que vieron ropa de niño atendida y que era el sitio donde había que poner la bomba es que esto es ETA esto es la casa cuartel recordamos estos son los socios del Partido Socialista Obrero Español estos son los socios estos terroristas son los socios que están intentando blanquear gente como Jordi Évole que se pliega al poder con tal de ser rico y le da igual la justicia le da igual lo ético era el follonero no sé si no si recordáis la figura de Jordi Évole el follonero hace mucho tiempo que naturalmente ha ido medrando 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 que me parece fenomenal o sea aquí cada uno a mí lo que me parece repugnante es blanquear un asesino como yo su ternera pero es lo que tiene que hacer es para lo que le están pagando pues qué lástima además es que yo no quería quería cederte mi turno precisamente por tu condición de vasco pero es que es un genocida y un asesino es que es una basura es que lo que estamos viviendo es una constante agresión directamente a todos los españoles y evidentemente teniéndote aquí la emoción que yo siento de ver como se ensalza a un genocida un asesino una basura etarra y teniéndote a ti aquí dando ejemplo dando ejemplo de tu españolidad solamente le pido a nuestros televidentes que comparen dónde tendrías que estar tú y dónde tendría que estar yo no tanto a lo mejor tengo que estar pero sí que tengo que decir que Vox y Puzcoa estuvo en la entrada yo estuve el viernes pasado delante del del Cursal con otros compañeros de Vox y Puzcoa éramos seis éramos seis no éramos más pero ahí estamos y éramos seis porque sigue habiendo miedo éramos seis porque seguimos viendo pasear cada vez a más terroristas que el Partido Nacionalista Vasco va liberando les va dando el tercer grado porque el Partido Socialista hace un año le delegó todas las competencias penitenciarias es decir lo que estamos viviendo y el gobierno que se va a formar es el final del proceso que se ha llevado desde la negociación con ETA hecha por Zapatero por el Partido Socialista con ETA con la banda terrorista ETA y ahora pues llegamos al culmen en el que claramente todavía hay alguien que dice hombre es que ETA y entonces van a hacer una operación de blanqueo ¿qué gente es la que se pliega a eso? pues gente tan deleznable como Évole que por dinero pues le hace una entrevista y le preguntará oiga pues usted quería a su mujer y a sus hijos y tiene cáncer y dice sí pues ya a mi mujer y a mis hijos los quiero mucho yo soy un idealista vamos como si le preguntas a Bin Laden que si quería mucho a su mujer y a sus hijos probablemente te dijera que muchísimo ahora asesinó a miles de personas a las torres gemelas y le daba igual los padres los hijos los huérfanos que dejó es decir es gente que no puede ser ejemplo de nada es gente que sencillamente tiene que caer la cárcel y el silencio de la ignominia sobre ellos absolutamente repugnante repugnante el documental repugnante ébola repugnante la organización del festival de San Sebastián absolutamente repugnante que manía que manía también en esta España nuestra verdad de maltratar las mentes de los más pequeños que manía que manía tenemos en adoctrinar verdad no te sé la ironía del plural a los niños si hace relativamente poco tiempo denunciábamos como un colegio en Cataluña en Gerona concretamente estaba haciendo distinción entre niños españoles y niños catalanes todo esto con niños de segundo tercero y cuarto de la ESO o como tenían que hacer redacciones y observaciones sobre la palabra independentismo o la osadía de decir que las las asignaturas extraescolares estas también hay que hacerlas en catalán cuando por cierto no se cumple el 25% del castellano que tribunal constitucional sentenció y se lo pasan por el forro bueno pues seguimos aleccionando seguimos manipulando a los más pequeños un libro de secundaria de geografía y de historia pues parece ser que presenta al PP como corrupto y ensalza al PSOE de Sánchez este manual de cuarto de la ESO trata con pero con una enorme diferente vara de medir tanto a Rajoy como a Pedro o a Pedro Sánchez que ambos han ostentado las últimas presidencias del gobierno de España bueno pues los libros que son el manual de referencia en primaria secundaria o bachillerato pues ya ven amigos siguen conteniendo en demasiadas ocasiones inexactitudes o referencias muy cuestionables que en todo caso oiga usted supone un intento de absoluta manipulación que acaban sufriendo los estudiantes y vamos a ver que no es una cuestión de partido o sea yo aquí lo diría igual me da igual que suban a uno y bajen a otro que bajen a otro y suban a uno lo que pasa es que la utilización de los pequeños siempre siempre empuja al mismo partido pero esto es esto es vergonzoso no es execrable es sectario ¿qué editorial es? pues la editorial pues mira es SM es Sociedad Mariana mira claro dice la dirigente autonómica tiene trabajo porque en el manual revuela concretamente de geografía e historia de cuarto de la ESO de la editorial SM se habla de los gobiernos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez pues bueno haciendo estas comparaciones SM yo estudié con SM bueno yo no solo estudié con SM es que yo estudié con los margenistas en el Pilar y bueno pues desgraciadamente que bueno pues cada vez tienen menos vocaciones y es por algo ¿no? pero pero evidentemente este afán de de adoctrinamiento pues es es una cosa espectacular vamos o sea es ya querer meterse en la mente de los niños querer manipular su opinión es 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 deleznable pero no solamente con estos temas también con todos los temas de 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 formación afectiva sexual como dicen ahora es repugnante todo lo que se está enseñando cómo se está intentando bueno pues cosas que serían aberraciones lo que sería hace unos años o yo al menos cuando era pequeño y estaba en el colegio y se hubiese considerado inmediatamente como perversión de menores pues desgraciadamente se está poniendo en una serie de libros escolares que son repugnantes pero bueno Dios existe y y habrá justicia y yo no querría estar en el pellejo de en fin de de muchos de estos hermanos o sacerdotes que que no solamente con este tema político sino con este tema de afectivo sexual desgraciadamente están pervirtiendo ellos verán pobres criaturas de todas formas que mal momento les está tocando vivir a los niños en España hubo una España en la que la educación la educación pública estoy hablando era de primerísima categoría era un país para ser feliz era un país con amor era un país tranquilo pobres pobres criaturas que mala suerte han tenido la verdad sobre todo con la educación que reciben que es una auténtica basura estoy hablando de la educación pública una auténtica basura no tiene nada que ver con la educación que se recibía años atrás yo vengo de la educación pública y de la privada en la universidad estudié en la privada y todo lo que fue el bachillerato en la pública además no tengo ningún problema en reconocer que estudié en el mismo colegio que Sánchez en el Ramírez Maestro además el mismo instituto yo desde el colegio desde pequeñito bueno menuda referencia eso sí creo que saca mucho mejor notas que él en la universidad porque ahí vienen mis 14 de todas formas habéis estudiado los mejores institutos Ramiro de Maectu y Colegio del Pilar bueno mejorando mejorando presente tremendo pero quiero decir que el problema de la educación es secular ya en España porque es que hemos pasado precisamente de señalar éramos señalados tanto en tu tierra como en la mía a los que profesábamos la fe española allá directamente manipular a los niños para que ellos sean los que señalen a los que son españoles entonces esto ya es una perversión tú has dicho que es repugnante yo diría que es mucho más es llegar a prácticamente es demoníaco ¿no? porque una mente como un niño no contarle precisamente la verdad de lo que fue el Partido Socialista o la historia de España además que luego libremente yo también empecé la carrera de historia en fin algún año también la acabaré de las que tengo pero bueno puedes encontrar tú la verdad es lo de siempre no me digas dónde está la verdad sino enséñame el camino para encontrarla yo ¿no? entonces entramos dentro de la eyección de lo repugnante que es precisamente manipular a los niños para que luego sean ellos repito para que luego sean ellos los que señalen los que son españoles y los que no son españoles permitidme por favor es viernes vamos a a poner punto final a este programa con un chafardeo vamos a esbozar una sonrisa bueno pero cuidado porque el chafardeo tiene como escenario la familia real bueno no me estoy equivocando porque la familia real española ha quedado muy menguada recordemos que la familia real Felipe VI el rey la reina consorte la infanta y la princesa y yo les quiero hablar de ellos pero también les quiero hablar de la cena familiar de Juan Carlos I este pasado jueves que ha vivido una jornada pues especial porque ya saben que el hombre anda en Abu Dhabi en tierras árabes y que le gusta mucho la cosa española bueno a pesar de que el padre de Felipe VI lleva desde el pasado lunes en San Genjo que ya saben que le encanta esta localidad no me extraña no fue hasta el pasado miércoles cuando se trasladó hasta la localidad que llega su hermana así que estuvo solito el hombre la infanta Margarita y a la que está pues verdaderamente muy unido la duquesa de Soria llegó a la casa de Pedro Campos ya saben amigo íntimo del emérito con sus dos hijos Alfonso y María y con su nieto Carlos ahijado de don Juan Carlos todos juntos disfrutaron de una agradabilísima paseo en lancha por la ría de Pontevedra donde el padre de Felipe VI en todo momento muy atento y cariñoso con su hermana con la que no se había visto en público fíjense ustedes desde que se marchara a Abu Dhabi en el año 2020 a ver creo que han tenido una cena opípara lo han pasado bien yo celebro que el emérito disfrute pero hay una cosa que me extraña anteriormente hacíamos referencia a Felipe VI al rey de España que había estado en La Toja y además pues bueno pues había estado en el foro de La Toja había hecho un discurso y de ese discurso pues habíamos entresacado no sé si con una cierta malicia pues esa encrucijada palabras que también han coincidido con Juan de Dios esta tarde y hemos dicho bueno pues lo mismo era una reflexión velada sobre las negociaciones de Sánchez bueno el caso es que con este motivo también estaba estaba Felipe a cinco minutos o a diez porque no se han visto bueno quizás se hayan visto pero se hayan visto en privado o sea tú apuntas a que se han visto en privado hombre padre e hijo independientemente de lo que cada uno haya hecho padre e hijo es padre e hijo yo creo que en privado puede que se hayan visto yo creo que en su vida privada pueden hacer lo que quieran entiendo que se hayan visto bueno ellos sabrán pero en la vida pública en este momento precisamente cualquier cosa que empañe lo que representa la monarquía repito hay muchos republicanos que en este momento son monárquicos porque representan la unidad nacional y eso es muy importante y eso es muy importante cualquier cosa que empañe esta encrucijada que tú muy bien has dicho es que nos estamos jugando muchísimo tendría yo mucho cuidado si el rey emérito quiere ir a las regatas no hay que ponerle ningún pero pero evidentemente en este preciso momento su majestad el rey Felipe VI mejor que este apartado exactamente porque además debe tomar unas decisiones que repito desde mi punto de vista no debe permitir que los separatistas accedan al gobierno mi pregunta era y el rey emérito no creen que podrían verse en privado para aconsejarle pero ya no hay tiempo para más Juan de Dios muchísimas gracias Fernando Martínez Almano como siempre un placer señoras señores el mayor agradecimiento a ustedes por estar al otro lado que disfruten del fin de semana y el próximo lunes aquí como un clavo y con toda la fuerza del mundo Jesús Ángel Rojo el titular de este programa buen fin de semana a todos y muy buenas noches